Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Bienvenidos aquí un día más a mi canal, mi nombre es Guillermo, espero que todos estén fantásticamente bien y bueno, hoy quiero hacer un video así un poco más en plan relax, así sin tanto guión, sin tanto corte, no voy a estar armando nada, ni revisando nada pero sí, quiero hacer dos anuncios bastante importantes que la verdad me da bastante gusto de cara a que se viene la fiesta, se viene un nuevo año, este año que ha sido tan raro para todos nosotros así que bueno, primero que nada agradecerles porque bueno, acabamos de pasar hace un par de días nada más la barrera de los 80.000 suscriptores, así que la verdad estoy bastante contento que de a poquito estemos creciendo lentamente esto no es fácil, lograr una comunidad seria, una comunidad así de gente que apoya incondicionalmente en cada video, en cada directo, con un feedback tan positivo, realmente lleva trabajo así que bueno, prefiero así mantener este ritmo de seguir lentamente creciendo y bueno, de a poco ir construyendo esta comunidad que bueno, estamos formando así de a poquito, así que bueno, en primer lugar agradecerles por todo el apoyo constante que me dan, por todo lo que me han brindado, por la calidez de la comunidad y bueno, como ustedes me brindan mucho apoyo a mí, de vez en cuando me gusta a mí también devolverles un poco todo el apoyo que me dan. Así que como les comentaba, va a haber un sorteo ya lo venía anunciando, un sorteo internacional, obviamente no voy a estar regalando una PC Master Race brutal porque bueno, mis recursos son limitados, pero no obstante, tenemos de la mano de Sharkoon y de Marvo que han sido básicamente mis dos sponsors más grandes que he tenido desde que empecé con el canal me han colaborado ahí con algunos productos para que yo les esté regalando a ustedes solamente por el hecho de estar acá siguiéndome. Así que bueno, como les digo, el sorteo seguramente sea después de Navidad, o sea, para la semana siguiente voy a ver si logro ahí alguna transmisión estén atentos, les pido por favor que estén atentos a la pestaña comunidad del canal y también que estén atentos a mi Instagram, para los que no me sigan voy a dejarles igual también, aparte de este video, un anuncio en pestaña comunidad para ver el día exacto, pero seguramente sea la semana que viene o el fin de semana que viene así que bueno, activen la campanita porque yo sé que YouTube no avisa entonces bueno, esto es un poco problemático para la gente que de repente no se cruza o no ve la publicación, o el video no le aparece, o no sé qué, o no sé cuánto y realmente se pierde del sorteo porque YouTube no le avisa entonces bueno, activen la campanita que de esa manera seguro se van a estar notificando ¿Qué se va a estar sorteando? Bueno, voy a estar sorteando básicamente tres premios primero que nada voy a estar sorteando lo que sería un kit de embellecimiento y upgrade para PCs que va a ser un gabinete Sharkoon TG4 con vidrio templado RGB está buenísimo este gabinete, yo hice un armado espectacular ojo, va a ser un gabinete nuevo, este que está acá está completamente sellado o sea, no va a ser el del armado, va a ser otro que me mandó Sharkoon directamente para el sorteo así que muchas gracias a la gente de Sharkoon por patrocinar este video y este sorteo así como amargo, que ahora vamos a estar hablando más adelante y también, aparte del gabinete, también va a incluir esta fuente que es una fuente Sharkoon SHP de 500W, 80 plurals así que si estás pensando en armar una PC, no, si estás pensando en armar una máquina estás pensando en reciclar una máquina, decir bueno, a ver, le podría mejorar la fuente de gabinete pum, acá tenés un kit de fuente y gabinete que te puede servir en caso de que quieras actualizar tu PC o que quieras armar una PC y estés consiguiendo las partes te podés llevar un gabinete y una fuente Sharkoon yo he armado ya varias PCs con esta fuente de hecho la PC de mi hermano que tiene un Ryzen 5 y una 570 usa esta misma fuente hace tiempo acá les dejo el video del armado para que lo vean usa esta fuente hace mucho tiempo, jamás le dio un solo problema es completamente silenciosa así que la verdad es una fuente muy buena y que bueno, yo doy fe de que les va a servir siempre y cuando quieran armar una máquina de gama media así que este va a ser uno de los premios del sorteo y el otro premio va a ser un combo de mouse y teclado el mouse va a ser este mouse Sharkoon Shark Force Pro que es un mouse la verdad bastante bueno un mouse ahí de 3200 de PI con botones programables la verdad un mouse ahí que está muy bien digo es muchísimo mejor que uno genérico así que bueno, si ustedes están pensando en comprarse un mouse este podría ser suyo junto con este teclado muchachos que este teclado es un teclado marvo que la verdad me encantó o sea, de hecho yo lo quería para mí este teclado porque está buenísimo le hice la revisión, ustedes la van a ver en el canal seguramente la semana que viene este es el mejor teclado marvo que yo probé hasta ahora o sea, ya desde la caja, el empaquetado, todo este teclado si realmente ya creo que pelea en una liga mayor que la de todos los teclados que yo he probado antes ya es full RGB o sea, no tiene ese problema que tenían los demás teclados que se quedaba el LED trancado en un solo color este es full RGB base completamente metálica ruedita para volumen la verdad, este teclado está increíble tiene switches rojos que a mí la verdad los switches rojos me gustan más que los azules porque son, digo, como más suavecitos no sé, tienen como un tacto que a mí me gusta más digo, de manera personal así que bueno van a tener la revisión de este teclado completa en el canal pero bueno, este va a ser el otro premio que yo voy a estar enviando a cualquier parte del mundo a la persona que lo gane y por último también voy a estar regalando seguramente alguna clave de videojuego como premio Consuelo una clave de Cyberpunk o una clave de Horizon Zero Dawn que son, bueno dos juegos que yo he estado jugando y que están muy buenos pero bueno, en todo caso el ganador de la Ki en todo caso si no quiere una clave de Cyberpunk o de algún juego así puede, bueno en todo caso elegir el juego que quiera de ese valor y bueno yo se lo voy a estar regalando personalmente se lo voy a estar enviando como regalo así que los hechos esos van a ser los premios va a ser un kit de actualización para PC de la mano de Sharkoon va a ser este otro kit de Mouse Sharkoon y teclado Marvo buenísimo o sea de verdad este teclado está buenísimo y también voy a estar regalando una clave para un videojuego lo único que tienen que hacer muchachos para participar lo único que tienen que hacer por supuesto aparte de estar suscritos por supuesto es seguirme en Instagram o en cualquiera de mis redes si no tienen Instagram me pueden seguir en Twitter y si no tienen Instagram ni Twitter me pueden seguir en Twitch si no tienen ninguna red social bueno se quedan un Twitch para seguirme pero va a ser el único requisito nada más solamente ese les pido que me sigan en Instagram porque bueno acá en Uruguay las marcas digo como que valoran mucho el hecho de que vos tengas seguidores en Instagram no es que yo quiera crecer o ser influencer ni nada de eso no me interesa pero sí que es verdad que las marcas en Uruguay sobre todo valoran mucho el tema de los seguidores así que bueno para que más marcas puedan seguir enviando más productos para más reviews y para más sorteos y para seguir creciendo es importante que ustedes me sigan en mi Instagram personal que yo los voy a dejar acá en la descripción va a ser el único requisito nada más así que bueno gente eso con respecto al sorteo lo otro que les quería comentar pero no menos importante de hecho para mí a nivel personal es más importante que el sorteo incluso que hasta que el canal incluso es que como ustedes saben yo trabajo mucho haciendo renders haciendo proyectos en 3D para gente gente que hace entregas de facultad en la universidad digo yo hace años que estoy trabajando de esto ustedes lo saben y déjenme decirles que tengo el honor de haber quedado seleccionado en un grupo muy muy pequeño de estudiantes de hecho de Uruguay solamente somos 5 personas que quedamos seleccionadas que es el Campus Rep que esto es un programa directamente de la gente de Graphisoft que es digamos quienes distribuyen el software del Archicad que es el que yo uso para trabajar digamos como que yo me postulé ahí en una postulación que ellos abrieron para toda la gente que tenemos que ser estudiantes ya avanzados de carrera no como soy yo y bueno subir un video que bueno con los motivos y además así que bueno me gané una capacitación de usuario profesional de Archicad así que bueno como esto es una oportunidad única que voy a tener este año el 2021 que entra ahora digo la voy a aprovechar y lo que quiero decir es que bueno posiblemente esto me quite un poco de tiempo de YouTube o sea en vez de subir videos día por medio capaz que subo solamente dos videos por semana o bueno un video y un directo por semana o bueno o con un poquito menos de frecuencia porque bueno evidentemente esto me va a estar quitando mucho mucho tiempo y la verdad no voy a poder estar full time para YouTube como estuve estos últimos dos meses así que bueno les quería comentar para que lo sepan si esto realmente para mi es una oportunidad muy grande así que bueno el hecho de haber quedado solamente con otras cinco personas o otras cuatro personas de Uruguay la verdad para mi es un logro bastante grande que quiero aprovechar así que bueno eso les quería comentar gente un agradecimiento una vez más por el apoyo no porque bueno de a poquito seguimos creciendo de hecho ya hacemos 81.000 así que bueno de a poquito ahí vamos sumando cada vez más gente a esta comunidad tan linda nos vamos a seguir manteniendo este tipo de videos así informativos con mucha información y ustedes saben que yo soy una persona que no edita mucho los videos que no le da mucha importancia a eso porque hay mucha gente que bueno que valora otras cosas yo soy una persona que generalmente no edita mucho que se enfoca más en la información que da en mantener un perfil serio en tratar de bueno no hacer mucho clickbait no llamar demasiado la atención por eso me mantuve siempre este perfil medio bajo y por eso quizá bueno no he podido llegar a más personas todavía pero bueno de a poquito se va creciendo de a poquito vamos sumando así que bueno me alegro bastante tenerlos acá como una audiencia fiel que bueno aunque yo me haya ausentado incluso el año pasado dos meses que me fui de viaje volví incluso y ustedes acá seguían firmes apoyándome así que gente eso les quiero agradecer va a haber sorteo internacional al fin después de tanto anuncio les comento una vez más para no ser reiterativo voy a estar posteando en pestaña comunidad y en instagram el día exacto otra cosa que no es segura en un 100% pero si en un 95% es que seguramente otra marca haga un sorteo exclusivo para la gente de instagram esto como les digo no es seguro pero ya se los comento por arriba porque la posibilidad es bastante grande como les digo acá las marcas le meten mucho a lo que es el tema instagram así que perdón que sea pesado con eso pero bueno es que de verdad es importante si quiero que más marcas apoyen este espacio si gente así que bueno gente ahora si ya no quiero exceder más este video blog no quiero aburrirles más no quiero quitarles más de su tiempo así que bueno hasta acá llegamos espero que este video les haya gustado servido gracias por el apoyo constante que me dan digo déjenme su comentario a ver que expectativas tienen para el año que viene no así que bueno ahora si les deseo una muy feliz navidad y próspero año nuevo 2021 en el caso de que no nos veamos de aquí a la semana que viene seguramente la semana que viene nos veamos en un directo o algo pero bueno ya estén atentos porque voy a estar regalando esto para ustedes si gente les mando un abrazo a todos y por hoy me despido de todos y como siempre los veo hasta la próxima y Gracias.